Un hombre de 32 años de nacionalidad chilena fue detenido este martes en el Paso Fronterizo Dorotea, ubicado en la provincia de Última Esperanza, como presunto autor del delito de homicidio frustrado perpetrado en Semana Santa. El día de ayer, detectives de la brigada de homicidio Punta Arena, luego de diversas diligencias investigativas, lograron la identificación del autor material del homicidio frustrado en contra de ciudadano venezolano de 20 años, ocurrido el pasado 29 de marzo en esta ciudad. Cuando la víctima ingresa en estado grave al hospital clínico de esta ciudad, lesionado con una herida penetrante torácica, lo cual lo mantuvo hospitalizado en riesgo vital hasta el día de ayer. El imputado fue detenido en coordinación con la brigada de investigación criminal Puerto Natales, en momentos que procedía a hacer abandono del territorio nacional por el Paso Fronterizo Dorotea. El imputado corresponde a un sujeto de 32 años de nacionalidad chilena, quien fue trasladado hasta Punta Arena y pasará a control de detención la jornada de hoy. La detención se llevó a cabo tras una investigación realizada por detectives de la brigada de homicidio de Punta Arenas y el trabajo coordinado con la brigada de investigación criminal de Puerto Natales. El sujeto que intentaba abandonar el país fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Punta Arenas para la respectiva audiencia de control de detención.